Hola queridos amigos y seguidores de Facebook, estoy con mis alumnos, he terminado de dar el curso de fotografía básica 2018 y estoy con Verónica y Franco que me han hecho este hermoso presente, me pidieron una foto que la mostré en el curso y a ellos les gustó mucho y le han puesto un texto muy fotográfico así que quería compartir con ustedes la alegría de haber terminado este curso de fotografía, le acabo de entregar los certificados a los chicos y ellos me acaban de entregar esto que es hermoso y que va para mi pared de la autoestima, así que bueno no se quieren comentar a los chicos que les pareció el curso, la verdad es que es muy completo, yo en lo personal pensé que sabía algo de fotografía y cuando me conocí a Rodolfo, me di cuenta de que no sabía nada y aprendí un montón. Me gustó mucho y le agradezco a Rodolfo, primero por la humildad que tiene y es una buena persona y muchas gracias Rodolfo. Bueno chicos, gracias a ustedes por este obsequio que ha sido único, gracias. Gracias. Gracias por ver el video